Uy no, esto va a estar buenísimo Hola Amis, ¿cómo están? Hoy les traigo un video Bueno, el video que les traigo hoy ¿Por qué? Porque vamos a otra vez a analizar A reaccionar Otra vez a esta persona que yo Es una de mis preferidas Diana Ankudinova y encima una canción que a mi Me encanta, una canción que me destruye Take On Me De, ajá, creo que era en la banda No importa, es una canción que me encanta Y muero por escuchar Cómo la hace ella con esa voz tan particular que tiene Pero antes les voy a decir que les voy a dejar acá Una playlist para que vayan a ver todos los videos Que estuvimos haciendo de diferentes artistas Lo voy a dejar por acá y van a ir apareciendo También playlists a lo largo del video Porque las organice Si hay algún video especial de ella que quieran que analice Me lo dejan en los comentarios, ya que estás ahí abajo Dale like al video y suscríbete, hacedme el favor Por favor, que qué estoy haciendo yo acá Estoy esperando una suscripción Por lo menos, pero comentá que yo ahí Siempre leo todos los comentarios y los respondo Casi todos, los que más puedo los respondo También les voy a decir que por acá abajo van a aparecer Todas las redes sociales en las que estoy Y a las que pueden ir a saludarme Y a dejarme también recomendaciones Que yo voy a personalmente Responderlas todas Hablando de Rusia, un poco Me llegó un paquete de Rusia Un regalo de una seguidora Que se llama Nuke Que está en mi canal de vlogs Mi canal de vlogs es Emma Arias Vlog Con B corta Lo van a buscar ahí Y ahí pueden ir a ver el regalo que me llegó de Rusia Casi me muero ¿Cómo se están preparando para las navidades? ¿Ustedes yo? ¿Por lo pronto? Hice una deco Que espero que les guste Pero no vamos a hablar más de pavadas Vamos a seguir directamente a lo que nos compete Así que le vamos a decir al señor director La intro Vamos chiquis Ya me encanta que sea Ahí tan privado Esa, esa Uy no Esto va a estar buenísimo Ay si Ay me encantan los coritos ¿Quién los hizo ella los coritos? Ella misma Estaría buenísimo saber eso Ay que voz que tiene por Dios Me sorprende muchísimo Su agudo Tan afilado Tan brillante Con la voz ella Tan oscura que tiene Me parece una genialidad Y repito Me encanta la situación hogareña Viste como No sé Andás a ver si es su casa Si alguien sabe eso Díjenmelo en los comentarios Porque me encanta Que como que se autogestione Ya sus cosas Y escucharla hacer covers Más allá de que me gusta Escuchar temas propios de la gente Me encanta Genial Ay 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 me cantó eso igual Hubo una cosita ahí en el agudo Porque ese Es tan débil Esa cosita Esa voz de cabeza Y aireada Es súper sensible Entonces suele pasar que Salga igual A mi me encanta Que salga ese airecito Me gusta que le dé Su toquecito también Que le agregó Hay unas cositas A la melodía Uy que lindo Si Me encanta Como si nada Aparte viste Si Que lindo Si Me gusta Me gusta muchísimo Me gusta encontrarla así En un cover Y más en una canción Como ya les dije antes Que me encanta Vieron que también Para ese agudo Del final Que es como una nota Tenida Extensa Se quedó ahí como Mirando un punto fijo Bueno está buenísimo también Porque son cosas que pasan En la clase de canto Que es como para Direccionar el sonido Y mantenerlo Y todo eso Está buenísimo Por ahí mirar un punto fijo E imaginar como El flujo de aire Como para poder mantenerlo Es como una concentración Que hay que tener Para que no se corte la emisión Que lleva un trabajo Y lleva un esfuerzo Y una concentración Que se entrena O si no tenés la concentración Como yo Que no me concentro No entro nunca nada Y son recursos Que están buenos Para poder mantener Una nota Bien proyectada Y sin baches Porque es muy especial También el momento De hacer esa nota Hay que estar muy atento Con el sostén muscular Porque si el sostén muscular Está flojo Lo que suele pasar Es que haga ¿Viste? Es como un efecto Un like al video Me dicen que les pareció Video corto El del día de hoy Pero les aviso Que si vieron cosas raras Por acá Con la imagen Y un poquito Con el sonido El copyright Ya sabemos que En esta época Está afiladísimo Y se nos puso la gorra Está difícil Pero bueno Se sabe que estas cosas pasan Y por lo menos Los canales como el mío Que creamos contenido En base a contenido De otro también Pero un contenido nuevo Amis Gracias por haber llegado A este momento del video Como les digo siempre Vayan a visitarme En las redes sociales Que se las dejo por acá abajo Suscríbanse Póngale like Todo lo que ya saben Gracias por todos los comentarios Que todavía no pude responder Algunos Pero la mayoría Siempre los respondo Así que gracias Por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video